... Invitamos al escenario a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y a Gonzalo Galdos, presidente de IPAE. Si alguna vez los empresarios hemos encontrado en un líder institucional un referente para los tiempos complejos, pues ese sin duda es el doctor Julio Velarde. El doctor Julio Velarde representa para el país y para la región, recientemente estuvo invitado en un evento que hubo en Buenos Aires, y que nosotros lo invitamos, en Argentina querían saber cómo se podía lograr la estabilidad monetaria y la solidez institucional que el Banco Central de Reserva tiene en el Perú, y fue invitado con un éxito tremendo, y nos complacemos de haber sido los intermediarios en esa invitación que nos solicitó idea nuestra homóloga en Argentina. Tenemos hoy día con nosotros a Julio en un escenario político, económico y social complejo, y creo que es muy relevante escuchar su opinión, escuchar cuáles son las perspectivas desde el análisis institucional y también sus opiniones y sus recomendaciones al estamento empresarial, porque siempre la confianza que hemos tenido con él en estas reuniones de CADE nos han permitido aspirar a que rompiendo el protocolo, Julio nos haga algunas recomendaciones o algunas reflexiones que siempre han sido importantes, y estoy seguro que él nos las continúa haciendo porque son escuchadas con mucha atención y con mucha diligencia. Así que vamos a empezar este diálogo, Julio, con algunas preguntas que creo que van a generar el marco de referencia para después profundizar. Y entonces me gustaría preguntarte cómo crees que impacta el contexto internacional y el actual contexto nacional a la actividad económica, cómo es que la viene afectando, y en particular a la inversión, cuál es tu perspectiva del comportamiento de la inversión, y cuáles son las perspectivas en torno al impacto de esa inversión, y qué podríamos hacer en este escenario de cierto escepticismo que tenemos los empresarios. Bueno, había dos puntos. Uno importante es que el coste financiamiento del mundo va a mantenerse todavía elevado por un tiempo. Los bonos del Tesoro norteamericano dicen que están en 4 o 5, y por lo tanto se mantiene ese nivel por un tiempo todavía reatente y prolongado. Es más, creo que se van a tener por mucho tiempo a tasas parecidas. Es decir, escenario benigno de financiamiento que hemos gozado por un periodo bastante largo, esta crisis de Lima, probablemente desaparezca. Segundo, el descenso de tasas de interés de países desarrollados, hablando de Estados Unidos, Banco Europeo, Reino Unido, probablemente recién se produzca. Si no es a comienzos del segundo semestre del próximo año, probablemente a fines del primer semestre. Es decir, desde fuera las tasas de interés van a estar todavía bastante altas. Y lo digo porque la tasa del bono norteamericano influye en la tasa de los bonos de todo el mundo. Sube la tasa de los bonos de Estados Unidos y sube la tasa de los bonos de Alemania, aunque no haya noticia en la Unión Europea en alguna, sube los bonos peruanos, etc. La tasa de los bonos peruanos en soles, que está ahorita en 7.1 aproximadamente, más que reflejar la tasa del Banco Central, refleja lo que pasa con los activos internacionales. y esa es la tasa que manda para hipotecas, pongamos. Dentro de China es un problema, pero un problema que probablemente va a notarse su desaceleración poco a poco en el tiempo. La ventaja es que la demanda de cobre va a seguir por la transformación energética, independientemente del crecimiento de China. Y eso creo que va a ayudar muchísimo. Y somos uno de los países que tiene mayor potencial de cobre, cobre que todavía está en la superficie casi. Uno de los proyectos que debe salir, que pronto inicia la construcción 25, con suerte, y comienza a producir el 28 en el Perú, el cobre estaba casi en la superficie. En Australia el cobre está a 600 metros de la superficie, diferencia de costos enormes. Ahora, en el Perú, que era la otra parte que me preguntabas, creo que la situación, nosotros en los estados estimados que hemos hecho casi 2.3% del producto es atribuida de causas exógenas. 0.8% las protestas, por resto, básicamente, factores ligados al clima. Sequías en el sur, 0.1% del resto clima. El niño y factores relacionados al clima. La temperatura, 2.8% promedio más altas durante el año, han originado una caída en la producción de varios cultivos de exportación, han afectado la producción de confecciones internas porque no había invierno en Lima, etcétera, etcétera. Si damos la confianza de inversiones, es casi un 2.6% negativo. Es decir, gran parte de los retornos malos de este año, que son malos este año, son factores exógenos. Ahora, el problema es que puede que se repitan. El fondo del niño, si bien el estimado el probabilístico que salió este último viernes, a bajar las probabilidades de un niño fuerte, no se puede alcanzar un niño fuerte y todas las probabilidades son relativamente altas. Ojalá que no sea fuerte el niño costero que se ha ido a la Unión Europea, el niño en el Pacífico Central sí parece que va a ser fuerte, el Pacífico ojalá no sea tan fuerte en todo caso, pero algunos otros factores podrían repetirse. Si no sería el niño, creo que otra sería la situación. Y un factor que no menciono, no lo puse como expectativa a sacar, pero creo que es incluso un poco más grave, es inversión. Las cicatrices que nos ha dejado el 2021-2022. En 2021 hemos tenido la mayor fuga de capital de la historia. Utilidades que se han retenido se sacaron. empresas se prestaron para poder sacar plata que tenía de utilidades detenidas. La gente quiso sacar la inversión que tenía. Si quiero sacar la inversión que tenía, obviamente no quiero poner nueva. y eso toma un tiempo reconstituido y creo que está logrando poco a poco cuando uno ve la caída de la inversión no minera, no residencial, está algo debajo del 2%. Espero que sea positiva el próximo año, pero vamos a ver. Gracias, Julio. Por favor. Creo que es por un lado alentador que siendo causas todas exógenas, creo que hay algo de margen de maniobra que vamos a poder tener el próximo año y ojalá que jueguen nuestro favor. Y en cuanto a la actividad económica de este año que ha sido decepcionante, desde tu punto de vista ¿qué medidas o reformas deberían promoverse para acelerar la recuperación o que el crecimiento pudiera ser estructuralmente más sostenido de lo que ha sido en los últimos años? Sí, mencioné factores exógenos por la verdad que se ha comentado particularmente ayer y el martes es que el crecimiento potencial ha venido cayendo. lo comentó Waldo Mendoza, lo comentó David Tuesta, lo comentó Roma 15, o sea, antes nuestro crecimiento potencial era más cercano a 6, 6 y pico, ahora estamos más cerca de 2,5. Sin reformas va a ser difícil salir de esto. Obviamente puede mejorarse con cosas administrativas, simplificación de regulación, estímulos, simplificación de los trámites. A la larga hemos hablado de reformas hace muchos años, casi se han paralizado. Y creo que este campo de reformas debe continuar. Y no sea nada, no solo en Perú, sino en gran parte de América Latina, es la verdad. Y sí creo que si queremos retomar un crecimiento más alto, tenemos que empezar reformas. ¿Alguna reforma en particular, Julio, que crees que se debiera por lo menos poner encima de la mesa de diálogo para empezar a trabajarla desde ya? Yo creo que hay que analizar bien el mercado laboral, hay que analizar cómo el mercado capitalista ha ido afectando con retiros sucesivos de las AFPs, uno ve cómo ha caído la emisión de bonos locales. Ha caído fuertemente porque no había un comprador, ese comprador de la AFP que han visto reducidas su disponibilidad de fondos y eso ha hecho que se afecten. y podemos seguir con el mundo de sectores. Hemos implementado regulaciones tanto de congreso, el de congreso como el ejecutivo sin darnos cuenta que hay un momento en que tenía sido una carga bastante alta. Sí, que ha sido una carga incremental en el tiempo y que se ha ido subiendo progresivamente. Y un punto bien importante, no hay ningún país que haya el desarrollo sin un servicio civil que sea profesional sin tal gobernanza y gobernanza digo saber interactuar con el sector privado, tener realmente la capacidad de respuesta rápidamente, tener funcionarios profesionales que reciben problemas en salud, en educación, en inversión, etcétera y así creo que nuestro servicio civil debe mejorar sustancialmente. Sin dudas, nosotros queremos aumentar la productividad con la eficiencia y la eficacia empresarial, es indudable que tenemos que empujar a que haya un servicio civil y un trabajo a nivel del capital humano del Estado y del gubernamental mucho mayor. Los niveles de reducción de pobreza que llegaron en un momento hasta 20% durante los años siguientes hemos sido testigos de que esto ha ido nuevamente aumentando. ¿Qué sería necesario en términos del umbral de crecimiento? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es solamente el umbral de crecimiento que genera esa reducción de pobreza o hay algún otro factor que ha ido acompañando y que no ha sido tan visible para nosotros? obviamente es correcto lo que dices pero hay que tener en cuenta las cifras ha crecido mucho la pobreza urbana ahora si uno ve la encuesta nacional de hogares las últimas cifras 3% de la población o sea 11% de los pobres en este momento más de 11% de los pobres le faltan 11 soles o menos mensuales para dejar la pobreza o sea vender un emoliente más si quieren ustedes o vender medio kilo de papa más o sea están casi al borde entonces realmente recuperar un poco crecimiento los puede ayudar a sacar la pobreza lo que ha pasado y no hemos sido conscientes es que hemos hecho un confinamiento sin una red de protección social las empresas formales se han podido defender a bioreactiva han podido mantenerse las informales se han comido su capilla de trabajo han despedido personal o sea si quieren ustedes el mundo informal se contrajo comenzó a recuperarse poco a poco incluso las cifras muestran que ahorro está recuperándose algo y es porque tiene que su capilla de trabajo las protestas que hubo al fin de diciembre del año pasado y al comienzo de este año igual significaron que muchas empresas pequeñas y muchas informales no pudieron vender y tuvieron nuevamente que comerse su capilla de trabajo eso despide gente del sector informal el empleo del sector formal ha venido creciendo ha venido creciendo hasta hace dos meses ahora está cayendo empleo agrícola y está reduciéndose el empleo informal ha bajado su calidad de empleo y de ingresos y creo que eso explica este gran aumento la pobreza es urbana es más que rural ahora ¿qué nos puedes decir sobre la inflación este descenso gradual como que se siente estructural o hay un peligro de un posible rebote y la inflación podría tener ese rebote también como consecuencia de un fenómeno del niño fuerte? hay un artículo reciente salió este año de que anicia 111 inflaciones el riesgo es creer que uno lo ha rotado y puede rebotar pero la la hemos sido el país que menos subió tasa de interés subió hasta 7 75 todo lo demás países grandes de la región Brasil México Colombia Chile subieron a dos dígitos y estamos controlando hasta ahora la inflación pero no hay que acercar victoria la inflación enero octubre está en 3% esperamos que noviembre diciembre esté 0.2 0.25 promedio tendrá de 3 4 a 3 5 este año si no hay un niño fuerte esperamos en abril estar en 3% 2.9 si hay niño obviamente esto se tendría que aplazar un poco lo río que tenemos son dos fuertes uno es el niño obviamente que puede afectar inflación y expectativas y el otro por la actividad financiera internacional hemos visto como el bono el tesoro que comentaba subió más de 5 bajó eso afecta bastante hemos venido reduciendo la tasa nuestra tasa es la más baja de América Latina de los países grandes hemos bajado ya 3 veces el problema es si bien el niño durante este proceso se interrumpa se sube la inflación y segundo hay que recordar lo que mencioné al principio las tasas en el mundo están altas o vamos a poner una forma de repente extrema cuando hubo el COVID dejamos la tasa a 0 0.25 la tasa más emergente está ese país desarrollado agresivo podríamos bajar la tasa ahora a 1% ¿qué pasa si bajamos la tasa a 1% sus depósitos a dónde se irían en Money Market en Estados Unidos están pagando 5,5 qué pasaría plantear una presión depreciatoria sumamente fuerte que debería que haya un salto de inflación etcétera o sea tener tasas altas en el mundo también está poniendo cierta restricción a qué tan agresivo puede ser el proceso de evolución de tasas clarísimo bien yendo a algunas preguntas ya en esa confianza de la que siempre has hecho en gala en los diálogos con nosotros los empresarios Julio viene una pregunta que es indispensable que la hagamos el día de hoy ¿no? desde el punto de vista ideal ¿cómo podemos nosotros aspirar a que haya una estabilidad macroeconómica que también contribuya a la reducción de las desigualdades ¿no? desde la perspectiva del banco desde tu perspectiva es ¿en qué momento hay ese encuentro feliz entre estabilidad y reducción de desigualdades sin estresar el modelo la desigualdades subió mucho en países anglosajones particularmente en parte por la política monetaria que se hizo yectar dinero que compró activos financieros los que más tienen activos financieros son los ricos subió precio a acciones subió precio a bonos subió precio a propiedad en América no ha debido eso lo que siento envidia cuando converso con mis padres de países desarrollados todos ellos me hablan de la falta de mano de obra y como los sueldos de la mano de obra no calificada están subiendo fuertemente y eso ahora está reduciendo desigualdad y uno lo ve en Estados Unidos pero también lo está viendo en Europa lo ve en Canadá lo ve en Reino Unido etc. ¿cómo conseguir un país realmente en que la demanda de mano de obra sea tal que los sueldos subiendo que todos se preocupen a la mejor escondición al trabajador porque no quieren que se vaya porque no necesitan para trabajar etc. y termino con esto el Perú la mayor parte de su existencia ha faltado mano de obra de ahí la migración que hubo de China la migración que hubo de Japón esta norma que hubo se dio creo a fin de los 40 como hicieron los 50 de que tenía que avisarse 30 días antes si alguien despedía o su tajor se retiraba era para proteger las empresas porque faltaba mano de obra ahora pasa lo contrario pero hemos tenido momentos realmente que ha faltado mano de obra ¿qué ha sido la mayor parte de nuestra historia realmente? la pregunta política que siempre está presente por las inquietudes que tenemos acerca de la colaboración real estructural entre el Banco Central y los otros actores gubernamentales y la sociedad civil ¿no? idealmente Julio ¿qué tipo de apoyo en los planes del Banco requerirías del gobierno actual para acelerar este proceso este punto de inflexión recuperar la estabilidad recuperar la vamos a llamar la predictibilidad de los agentes económicos ¿qué priorizarías en términos de solicitud de apoyo al gobierno central? ya que la parte macroeconómica está bien yo diría que hemos tenido la suerte en los últimos 30 años de en el ministro de Economía bastante responsables que siempre vean los déficit fiscales no sean de las manos y creo que hay credibilidad suficiente en que los déficit fiscales no sean altos de ahí que nuestra calificación sea mejor que la de Brasil Colombia México etcétera ¿no? crediticia otro sector ya más complicado por no tener que meterse con ella y en detalle cada uno ¿no? Entonces algo más que pudiera alguna recomendación que nos puedas hacer a los empresarios de cómo podemos encaminar nuestra contribución a esa estabilidad y a la recuperación de la confianza? Sí, yo creo de varios factores pero lo normal es crecer lo normal es no crecer entonces realmente estos periodos en que efectivamente uno crece o tiene que siendo muy bajo son excepciones usadas al recuperar el crecimiento tal vez el crecimiento va a ser bajo tenemos que luchar para que sea más alto y estas reformas que tenemos que hacer necesariamente porque retornamos el crecimiento de 3% etcétera eso no tenga ninguna duda si hay niños puede morar un poco más pero no hay ninguna duda y siempre para terminar creo que este freno a la inversión que despertó los temores la gente tiene su plata por temer sus ahorros temer su inversión creo que esos temores en gran medida se han disipado y creo que uno va a ver poco a poco nuevamente un retorno a la inversión un retorno a el crecimiento Julio como reflexión final ¿volvemos a creer? yo creo que si miren vamos a retornar el crecimiento tal vez no tan alto si no invierte su competidioso se nos va a comer a ustedes es así van a tener que sobrevivir si no se invirtieron muchas gracias doctor Velarde muchas gracias Julio gracias por la diferencia que nos hace siempre de hacer un espacio en tu recargada agenta para estar con nosotros lo agradecemos profundamente y si nos invitas a creer nosotros nos comprometemos a crecer gracias gracias aplausos chau 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 chau